Música Economía en breve El Servicio de Desarrollo de Empresas Productivas CEDEM ha reportado en este 2016 con 5 empresas de las 9 utilidades importantes para el Estado Boliviano. Conozcamos cuánto y cuáles. El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas CEDEM, con 5 empresas, generó en 2016 alrededor de 18 millones de bolivianos de utilidades, mostrando así que su capacidad de promover y apoyar la producción boliviana es importante. Nuestra empresa EVA es líder, digamos, dentro del grupo CEDEM, es la que más genera, está alrededor de 8 millones de bolivianos de utilidad. Lácteos Bol tiene, me parece, alrededor de 18, ayudamos a 18 municipios en la dotación de desayuno escolar. De las 9 empresas que conforman el CEDEM, 5 aportaron con utilidades. Entre ellas se encuentra Boliviana de Almendra Cebal, Lácteos de Bolivia, Lácteos Bol, Cartones de Bolivia, Cartón Bol, la empresa pública productiva Apícola Promiel y la empresa estratégica de producción de semillas. En realidad, nosotros consideramos que nuestras empresas ya se han graduado, llámenlo así, somos una incubadora de empresa y esas son las 5 empresas que estarían con informes ya positivos para dar un paso más y constituirse dentro de lo que es la empresa, bajo el régimen de empresa pública. La empresa Promiel entró en funcionamiento en 2014 con el Decreto Supremo 2110. En su primer año, 2015, el emprendimiento llegó a producir 125 toneladas de miel, 5.500 láminas de cera estampada y 75 gramos de polen y propóleos. Miel, digamos, es una empresa más nueva que Lácteos Bol. Creo que nuestra empresa Promiel está alrededor de 1.500.000 bolivianos de utilidad. Se estima que a partir del cuarto año se alcance una capacidad total de 250 toneladas de producción de miel, 450 kilos de polen y propóleos, 4.000 cajas o colmenas y hasta 14.000 kilogramos de producción de miel con láminas de cera estampada. La producción de miel en Bolivia requiere de una importación del 29.41% de lo que se consume en el país. Los apicultores bolivianos producen poco más del 70% de lo que se consume y se importan miel de países hermanos como son Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Brasil y otros. Es importante mencionar que el CEDEM es considerada como una empresa incubadora para posibles empresas a futuro que sean estratégicas para el Estado boliviano. Tal es el caso de Almendra, la que tiene mayor recaudación en utilidades cada año. Economía en breve.